Hola amigos, ¿qué tal? Vamos hoy... vamos a seguir con el librito y vamos a ir hoy con la página... Página 4. Digitación hasta el traste 12. Bien. Esto es lo primero que vamos a hacer. Son dos ejercicios solamente. Vamos a ver de qué forma podemos trabajarlo. Vemos primero cómo es la digitación y luego vemos qué podemos hacer con ello. Entonces el primero sería 1, 2, 3, 4. La sexta cuerda. Traste 1, traste 2, traste 3, traste 4. Y luego avanzamos con el dedo 1, pasamos al traste 2, traste 3, traste 4 y traste 5. Volvemos a avanzar. 1, 2, 3, 4, dedos. Pero traste 3, 4, 5, 6. Luego 4, 5, 6, 7, ¿vale? Los puntos suspensivos, como en otros vídeos he explicado, pues quiere decir que se sigue con la misma dinámica, ¿vale? Entonces, este ejercicio sería esto. Vamos avanzando. Nos podemos quedar en el traste número 12, ¿vale? Si queremos podemos seguir un poquito más, pero bueno, lo vamos a hacer hasta el traste 12 en esta ocasión. Y luego vamos a la segunda parte del ejercicio, que sería hacia atrás. Como veis pone 12, 11, 10, 9. 11, 10, 9. 8, 10, 9. Seguiría 8, 7, ¿no? Entonces sería algo así. 12, 11, 10, 9. 11, 10, 9. 8, 10, 9. 9 puntos suspensivos, que es que seguimos con la misma mecanica. Y ya vamos volviendo. Bien, ese es el ejercicio. Lo tenemos puesto en la cuerda de arriba, pero lo podemos hacer en todas las cuerdas. No lo voy a hacer en todas, porque si no, estaría un rato. Pero bueno, lo suyo es que vosotros, como calentamiento, lo uséis cuando queráis. Pues podéis hacerlo en todas las cuerdas, si no en tres cuerdas, dos cuerdas, no sé cómo veáis, ¿vale? Para calentar un poquito. Bien, seguimos. El siguiente sería 1, 2, 4, 3. Y volveríamos al primer dedo, pero sería esta vez en el segundo traste. Primer dedo, segundo dedo, cuarto dedo y tercer dedo. Que estos serían los trastes. 2, 3, 5, 4. ¿Vale? Entonces, el ejercicio sería esto. Puntos suspensivos. Quiere decir que seguimos con lo mismo. ¿Vale? Y volvemos aquí, lo mismo que antes, hacia atrás. ¿Vale? Sería 12, 11, 9, 10, 11, 10, 8, 9, 10, 9. Puntos suspensivos, que quiere decir que seguimos con la misma digitación de dedos. Sería 7, 8 y así sucesivamente. ¿Vale? Es muy sencillo el ejercicio. Y bueno, con ese ejercicio lo que podemos hacer es variarlo, ¿no? Bueno, en vídeos anteriores con otros ejercicios, pues decía que podíamos movernos por distintas partes del mástil, pero como en este ya estamos trabajando todo el mástil, pues eso ya está hecho, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos trabajar es la rítmica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el primer ejercicio Hacemos una nota más larga o hacemos O podemos hacerlo a tresillos O podemos hacerlo a tresillos Podemos hacer, por ejemplo, O podemos hacer, por ejemplo, Y todo eso, como digo, en todas las cuerdas Podemos trabajar los ejercicios en todas las cuerdas, variar la rítmica Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, repetir notas ¿Vale? Hacemos a dos notas, por ejemplo Y volvemos igual ¿Vale? Aquí con esto, mira, bueno, con esto y con todos Bueno, aquí podemos trabajar, si tocáis la guitarra eléctrica Y tocáis con púa Y tocáis con púa Pues podemos trabajar este ejercicio a púa contra púa, ¿no? ¿Vale? Y volvemos ¿Vale? Lo hacemos más despacio Lo he hecho un poco rápido Pero no tiene que haberlo hecho así Un poquito más despacio, mejor Que suene limpio, que suene bonito, ¿vale? Por ejemplo, queremos hacerlo atresillado La púa ¿Cómo manejamos la púa? Pues sería La púa hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba Intentar siempre que sea eso De momento, como ejercicio Para todo esto Lo podemos hacer así Luego, cuando hacemos barridos y todo eso Sería distinto Pero bueno, ya lo veremos más adelante eso Entonces, de momento Púa contra púa Púa contra púa Púa es hacia abajo Contra púa es hacia arriba Abajo, arriba, abajo, arriba Abajo, arriba ¿Vale? Y lo mismo Podemos hacerlo incluso de cuatro Bueno, eso ya sería Trabajarlo un poquito La verdad es que yo Hay muchos ejercicios de estos Que no suelo trabajar ahora mismo Como ya sabéis Pues estoy haciendo Las canciones Los tutoriales de las canciones Y tal Y bueno La digitación Lo que es la técnica de púa Y no sé Hay muchas cosas Pues que no es que No las sepa hacer Pero está flojilla No las estoy trabajando Últimamente mucho Pero bueno Más o menos Para poder explicaros las cosas Sí que Más o menos Se puede hacer bien Entonces Como he dicho En la página Cuatro Tenemos esos dos ejercicios Que tenemos Varias formas de trabajarlo Una es normal Vamos En todas las cuerdas O en varias cuerdas Otro es la rítmica Podemos trabajar la rítmica Y otro es Añadir notas Porque a la Cada una de las notas Que hacemos Pues le damos dos veces Tres veces Cuatro veces ¿Vale? Para trabajar Púa contra púa O incluso si queremos Con el pulgar O incluso si queremos Trabajar con los dedos Esto sería Índice medio Índice medio ¿Vale? Un dos Un dos Un dos Así Esto sería Más bien para española ¿Vale? Y nada Sin más Bueno Esta página Yo creo que Tampoco tiene mucha historia La podemos trabajar Tranquilamente Es un ejercicio más De digitación Como otro Y nada Pues ahí lo tenéis ¿Vale? Bueno Voy a hacer ahora El siguiente vídeo La siguiente página Vamos a ver Qué tal sale Venga Nos vemos Hasta luego